Si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira amor, pero nosotros dos somos verdad Si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya Tu estrella es así yo Buenas noches, hermanos Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casillo Dos islas que se buscan entre la nieta de las dos Si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede mentir, todo puede mentir, pero nosotros dos somos verdad Si tú eres mi hombre Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor Para ver esos pasos Arriba, corro Y este es solo el comienzo Muchas gracias Hemos estado, hemos tenido que achicarnos Ayer vinimos con la banda completa Lamentablemente la lluvia no nos dejó participar Y hoy venimos como más chiquitos En la dirección musical Andrés Acuña En el bajo el maestro Oso Lagos El resto está grabado Yo estoy cantando en vivo Hola, qué tal, buenas noches Ah, sí, sí ¿Hay alguien de Córdoba esta noche acá presente? ¿Tienen ganas de cuartetear? Pero antes les voy a presentar mi nuevo single que grabé Con la agrupación colombiana Zona Prieta Con todo mi cariño y respeto ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando cierro los ojos Va a pensar en tu cuerpo Desnudo cerca de mí Pasa que entre estas cuatro paredes De cinco metas sin redes Quiero saltar sobre ti Hoy tengo sed de tus besos Y hay hielo en mis huesos Deseándote a ti Y entre el amor y el deseo No encuentro consuelos Si ya te perdí Puede ser Que la tierra se abra Que se llenen de escarches El caribe y el sol Puede ser Que una vista amarela Te haga sobre una estrella Y te cambia el color Puede ser Que te olvides mi nombre Que quizás Hasta vez sea otro hombre Pero Nunca dejaré De amarte así Y ahora me pregunto ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Cierro los ojos Y siento que me abrazas Tengo un vacío Tan inmenso En mi corazón No sé qué pasa Pero esto es lo que pasa Paso el aire Sé de otros días Deja caer en mi herida Como gotitas de hielo Hoy tengo sed de tus besos Y hay hielo en mis huesos Deseándote al aire Y entre el amor y el deseo Mi encuentro con suelo Si ya te perdí Nunca dejaré yo Puede ser Que la tierra se abra Que se llenen de escarches El caribe y el caribe El caribe y el sol Puede ser Que te viste acuarela Haga sobre una estrella Que le cambia color Puede ser Que te olvides mi nombre Y que quizás Hasta vez sea otro hombre Pero Nunca dejaré De amarte así Que lo que pasa Que lo que pasa Que lo que pasa Que yo quiero que tú seas acá Que lo que pasa aquí Que lo que pasa aquí Pase lo que pase Mi corazón Pertenece a ti Pasa que mi corazón Mi corazón Se la pasa pensando en ti Mi amor Que lo que pasa aquí Que lo que pasa aquí Que lo que pasa Que lo que pasa Como gotitas Puede ser Que la tierra se abra Que se llenen de escarches El caribe y el sol Puede ser que te olvides mi hombre, que quizás hasta verse otro hombre Pero nunca dejaré de amarte así, así Muchas, 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 muchas gracias Ah, tengo un fan como loco acá, a ver El paisa Gracias mi amor, qué buena onda, no llego papi La super capa no vuela No soy mister muscula A ver, para A ver Me va a voltear Uh, se armó A ver, él tiene algo para decir, espere No, yo te puedo decir todo Que Dios te bendiga toda tu vida Coqui, sos la hermosa mujer Sos ejemplo de las grandes mujeres Que necesitas llegar a donde estás vos Paisa Te amo Aguante, paisa, carajo Dejame tocarte Ay, mi amor, sí Depende qué, ojo, paisa, que hay mucha gente Después, después en el camarín vemos, pero Escuchame, paisa, ¿estás soltero vos? ¿Estás soltero? Ah ¿Pero estás soltero o...? Obvio, dice A ver, maestruli Me veo a rodillas Lo ven allá al fondo, miren esto De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no comprendo ¿Usted dice que sí? A mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero Te quiero, paisa, mío Te quiero noche y día No he querido nunca así Se me desmaya Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven aquí, abrázame Porque Te quiero, vida mía Te quiero Querida Y que Dios te ayude Que Dios te bendiga Y hasta el fin Aguante, paisa ¡Eh! ¡Coki! Te querré Que buena energía Te quiero, gracias Que hermosa noche Gracias, gracias, mi amor Dame un beso Gracias, Javier Gracias, mi amor Que no lo conozca Grande, mujer Así me gusta Aguante, las mujeres Carajo Te quiero Gracias, mi amor Ay, lo amo Yo estoy soltera O sea, puedo jugar Déjenme jugar un poco Entonces, a ver si conocen Esta canción Que compuso mi querido amigo Alberto Plaza Para ustedes Me llora una lágrima Que no estás aquí Sufre mi corazón Llora porque le doy al fondo Vamos a soledad Sueña, sueña Que la bruja Que la bruja es tu boca Que me hace lembrar Es tu risa Que mueve montañas No sé qué será Yo que... Yo que... Yo que... No estás aquí Se oye un lamento Yo que... En la distancia No sé... No sé... Arriba esas palmas De más de 200 para ustedes Son tus ojos Que me han embrujado Es tu boca Que me hace temblar Es tu risa Que mueve montañas No sé qué será Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo Mi vida Desde que tú no estás Y me tienes Soñando despierta en las noches Mirando a la luna Tratando de verte en su caridad Y entonces Nos despedimos Ay, escuché No, bueno, qué lindo Menos mal Ya viene el gallo Tranquilos, muchachos Estuve con él ahí Cantando cuarteto yo Que aparezca el gallo ¿Dónde está? Escuchame una cosa Tenemos que cortar Porque se viene el maestrulli El show central Así que vamos a sacar canciones Vamos con este homenaje Hoy traje un homenaje Al cuarteto de Córdoba Porque soy Córdoba Pura sangre Lo llevo en mi sangre Así que quiero homenajear A mis amigos de la barra Al monstruo Sebastián A ver, maestrulli Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra mujer Que tú esperabas ver ¿Cómo dice? Una desconocida Que te ha escrito En un trozo de papel Una amante improvisada Misteriosa, apasionada Que te dio una cita En el embalse Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esas amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Y han sido mis dedos Los que te pusieron La trampa Y es mi corazón El que llora de pena Por adentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Para siempre Arriba 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 A ver, a ver, a ver Salma fuerte Hey, 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 hey Oh Pase, siéntate Tranquilízate Al fin estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra mujer Que tú esperabas ver Una desconocida Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisada Misteriosa Apasionada Que te dio una cita En el embalse Desnúbrate ahora Y apaga la luz Por instante Y hazme el amor Tengo un invito especial Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Los que te escribieron La cara Y han sido mis dedos Los que te pusieron La trampa Es mi corazón Fuera de pena Por adentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Para siempre Como hice Y fueron mis manos Las que te escribieron Las que te pusieron La trampa Y fueron mis manos Las que te escribieron Las que te pusieron La cara Y ahora necesito Palmas 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 Una noche de café Me dio Yo lo miré Y nos enamoramos Yo le diré Mi pasión Me dio su corazón Y esa noche Nos amamos ¡Ay, mazo! El amor nos atrasó De su cuerpo A un perrecito Por entero Tira una Y así comencé a vivir Le tiro honesta al intendente Que no lo veo bailar A ser dueño Es por eso Que lo quiero tanto Lo adoro tanto Él es mi vida Y a pesar de todo lo pasado Me ha traicionado No quiero vida ¡Escucha! Romperé tu carta Romperé Romperé tu aliento Romperé Y sacaré tu vida De mi alma Romperé recuerdos Romperé Tu carta Romperé Romperé Tu aliento Romperé Y sacaré Tu vida De mi alma Romperé recuerdos ¡Ay, mambo! ¡Muchas gracias! ¡Arriba esas velas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Y no me voy Sin homenajear A mi amigo El monstruo Sebastián Te queremos monstruo Te queremos para vos ¡Que se escuche! ¡Escuche! ¡Mueve! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba esas velas! ¡Gracias como el pase! Como, donde, donde y cuando Te vas a dar el sí que te estoy esperando Como, como quieras Donde el embalse Cuando bien prontino Solas, muy juntitos Luego de aquel beso Me quedé esperando Tu boca de fuego A ver, ¿cómo hiciste? Dime, ¿para cuándo? Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Ay, ay, ay Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Arriba y pase, arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que todo lo que te pasa Pronto ya irá cambiando, apostando a los sueños No pierdas nunca más esperanza Que no hay cosa más linda Que despiertes sonriendo Por eso es que te quiero invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños se deben perder No pierdas nada más ustedes Arriba, 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 arriba 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 Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Muchas gracias, embalse, buenas noches Gracias al intendente, como siempre ¿Dónde está? Por ahí, perdido ¡Fuerte ese aplauso! Si piden otra, tenemos una más ¡Coki Ramírez! ¡Coki Ramírez! Muy bien, muy bien, Nicky Este, Coqui Ramírez en el escenario de Un Canto a la Vida Ha levantado al público Una más y nos despedimos No, no tiene ganas de subir a bailar con ella, eh Entonces, nos despedimos Y yo sí, pero no me da, ya, ¿Quién? ¿Otra vez? ¡Más físico! Pero vos que somos jóvenes A mi querido amigo La seguimos escuchando La seguimos escuchando Levantó al público, eh Sí, seguro, seguro, Nicky Muy bien, la seguimos escuchando La seguimos escuchando, eh Toda esta gente te rinde este homenaje ¡Música, maestro! ¡Necesito palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Movidito, mo! Palmas, palmas ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Movidito, movidito, cuntito, los dos cuntitos! ¡Movidito, movidito, cuntito, los dos cuntitos! De tu cuerpo salen chismas Si te mueves rapidito Movidito, movidito, cuntito, los dos cuntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta ¡Ay, qué sorpresa! Yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando Perne con coca Con este ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailando Era una fiera Bailamos mucho Y como broche Pasamos juntos toda la noche ¡Movidito, movidito, cuntito, los dos cuntitos! De tu cuerpo salen chismas Si te mueves rapidito Movidito, movidito, cuntito, los dos cuntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí ¡A ver esas mamas! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba! Movidito, movidito, cuntito, los dos cuntitos De tu cuerpo salen chismas Si te mueves rapidito Movidito, movidito, cuntito, los dos cuntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí ¡Necesito palmas! ¡Que no se pare de bailar! ¡Que no se pare de bailar! ¡Que no se pare de bailar! ¡Y ahora! ¡Júe, hey, hey! ¡Comes vamos! ¡Muchas gracias! ¡A arriba de las palmas! ¡Necesito palmas nữa vez! ¡Palmas, palmas! ¡Que nos escuchen! ¡ pissedio! ¡Necesito palmas! ¡Eher, nóndar! ¿Cómo se baila este pasito? Gracias Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Báilalo como tú quieras Yo te veo muy sensual Y se mueve el pie, siempre para adelante Y se mueve el pie, siempre para atrás Y las palomas mal al ritmo de tu cuerpo Y a seguir bailando Y a seguir cantando Tú te mueves como quieras Sea, sea como sea Bailarás esta canción Buenas noches Este pasito se baila como tú quieres Gracias, infante Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Báilalo como tú quieras Yo te veo muy sensual Buenas noches Muchas gracias Aguante Córdoba, carajo ¡Gracias! ¡Cocky Ramírez! ¡Cocky Ramírez! ¿Eh? Por el escenario Un canto a la vida ¿Eh? En esta trigésimo tercera edición Pasó nada más y nada menos que Coquy Ramírez Niki Por el escenario Exactamente Y reiteramos esto Levantó al público Lo hizo bailar Hizo un show realmente muy Hizo lo que quiso con el público Exactamente Hizo lo que quiso Encima Verónica Tomó una foto muy linda De Cocky bailando Así que Se las recomiendo que las miren Javier Sí, sí, y las hemos subido al Facebook de la radio Sí, le decimos a los oyentes del otro lado Muy bonita Coquy Está, bueno, muy sexy Y bueno, la verdad que hizo lo que quiso con el público Acá con Luisito Sismondi estamos anonadados Sí, 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 sí Lo veo Luisito también Anonadado Con Coquy Ramírez Que bueno, acaba de presentarse en el festival Con un homenaje al cuarteto Ya nos había anticipado cuando le hicimos la nota esta tarde Que iba a hacer un homenaje al cuarteto Y particularmente a Sebastián Que fue amigo de ella Y que bueno, fue el año pasado Sí, que falleció exactamente el año pasado Así que bueno Ha sido un show magnífico Porque comenzó lento Con una canción hermosísima Internacional, ¿no? Que todo el mundo conoce Exactamente Y después fue elevando, elevando el ritmo Y bueno, hasta como decías vos Hizo lo que quiso con el público La verdad, la verdad Igual que el año pasado El público se enganchó muchísimo Bailó, cantó cada una de las canciones Un artista que bueno Tiene una ductilidad Una sensualidad Un manejo del público muy particular Además de ser muy talentosa Porque bueno, la voz que tiene La forma de cantar es indiscutible, ¿no? Muy bien Yo creo que esta actuación fue mejor Bueno, Juan Vergara en el escenario Gracias por ver el video Gracias por ver el video